vamos a hacer estos pequeños aretitos de catarinas y vamos a empezar con pasta en color rojo vamos a hacer una pequeña bolita y vamos a aplastar un poquito con los dedos vamos a traer un cuchillito y vamos a cortar de la parte de abajo no totalmente simplemente como una marquita vamos a poner alambre galvanizado que pase de esta forma ya está seca mi parte roja y vamos a empezar a hacer el engarce de la parte de arriba y en la parte de abajo también vamos a poner una bolita en color negro para que sea su cabecita y la vamos a hacer con pegamento blanco hacia pegarla y después con pintura acrílica en color negro vamos a poner unos pequeños puntitos vamos a hacer unas hojitas de esta manera con pasta en color verde y de la parte de abajo se las vamos a aplicar y listo así es como nos van a quedar más o menos la idea de los aretitos vamos a hacerlas y y y